Déjalo Pelear La bojolotona Está grandísima Esa yo creo que ya enojada Yo creo que así te aguanta Perla Está pesada Sí pues Cántale Mami chiquen Mami chiquen Sí verdad Se mira como un ave Mira Esa se va Impresión No me jätte No me deja de lado Eso no megli a前ho No mearinga No me hanga Esa 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 Eka eso ¡Ven! ¡Ven, Perla! ¡Ven! ¡Ven, Perla! A mí me llevo el agua colótona. Vénese. ¡Está pesada! ¡Ven! El pavo, el pavo. El pavo real. El pavo, el pavo. ¿Cómo me llevo el pavo? ¿Qué? No, no. ¡Ven! 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 Voy a quitarme el sombrero porque... ¡Ven! 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 ¡Vamos a tumbarlo! ¿Te ayuda a bajarlo? No, quítate de ahí. Ahí la voy a bajar. Ahí está. Ahí está. ¿La vamos a soltar? ¿Vamos? ¿Vamos a meterla para adentro? ¿O aquí la vamos a soltar? No, como quieran. ¿De adentro? Perla, vente de acá. Agárrate. De ahí vamos a ver. Espérate. Eso, échale un poquito. Ayúdale ahí, Perla. No, yo puedo, Perla. Con sus pies. Ahí está. Perla, otra vez. A ver si quieren poner. ¿O qué pasó ahí? Ayayay. Apenas estaban bien. Ahorita lo acaban de hacer roto. ¿Ya? Que tranca con una mano la puerta. Cuéntame ya. Trajen la puerta a ver si no se van a venir. Ahora sí. Ahora sí les llegó. Nos van a decir que son borregos. Vamos a echarle su. Su paja. Su alfalfa. Es alfalfa. Las trajimos alfalfa para que. También así coman, ¿verdad? Sí. Porque no nomás este. Yo me voy a llevar este. Ahorita les vamos a enseñar qué vamos a estar haciendo con esto. Pérrale, Perla. Ahora de acá vamos. Es para que. Para que jueguen aquí. Vente acá, Perla. Quiero que. Quiero que lleven alfalfa. Miren aquí. Les andamos acomodando su. Su pastito. Para que coman. Y es relajados. Un día de mucho trabajo. Para que coman y a la vez también tengan. Los huevos que ya están por desplazados Aquí tenemos los huevos, están todos bien sucios Porque se cagan encima Pero se les vamos a pasar ahí ya la perla Ven perlita Ven Que no se salga Tierra Este lado Como loca Ahora si van a dormir Calientitos ¿Ven? Mira esa mamá ya tiene Ya está dándole de comer a sus bebecitos Yo me enfoqué en ellos Porque ellos son los que ya Entre más chiquitos menos aguantan Y su agüita Es brava la hija de la madre ¿Verdad? Sí Mira 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 ¿Qué te parecen los pollitos perla? Sí me encantaron Están bonitos ¿verdad? ¿Cuántos son? Dos Cinco Yo quiero agarrar uno Oh esa gallina pica Sí, eso es lo que tengo miedo de Esa gallina sí pica Ay, me gusta el ese Le dio una barrajona, ¿no? Sí Con caña monitos Ya mira el teléfono No se puede No se puede porque si no Le pusimos la tela para que no se salgan Ay, me gusta el teléfono Ay, yo estoy muy bonito Ya quiero agarrar uno Me encantan Vamos a ponerles también su agüita limpio Le da la cola a la cámara Este ya le enfocó, ¿verdad? Ya sí, ya está lista Ahí está lista el paréntesis No se me voy a meter Toma también Este ya está para agarrar Perla, ya puedes abrirle a base todo el agua A ver el camarógrafo Para ver cuando Que le pasen, que le pasen Venganse, venganse Venganse, váyanse para allá Venganse, vamos a acomodarle aquí su alimento Para que vean Su comida Ya la vamos a poner aquí Ya tiene sed, ¿verdad? Perla Pero aquí le vamos a dar Ahorita Le vamos a llenar De agua Lo más rápido que puedes Miren Toda, toda, toda Nada más creo que le vamos a poner poquita paja aquí Para que no echen mucho este Mucho lodo Él llegó como si fuera su casa Ya echen el agua por ahí Vamos a ponerle el agua Aquí, aquí, aquí lo tengo Dale, dale Ahí está bien Vamos con el otro Ahí está Ahora sí ya va Ey, no No, eh, no No pelees No Hay que regañarlo porque no peleen Ey Tíralo No Ahí está ¿Tú los haces? Bien lleno, la seda Sí Sí Sí, ya se me dijo Sí Mira, ahí está Mira cómo fue Está bien bravo Ahorita sí, ahorita está enojado él Porque le metimos un gallo a su gallinero No, no, no No, no No, no No está bien ¿Quién es salir? Es para que te acompañe aquí, no para que le van despegando Sí, está bien Están bien grandes Están bien grandes Están bien grandes Están bien gorditas Están bien grandes No lo puedo cometer Espera, Álvaro Están bien grandes Agárrate, Álvaro Agárrate, Álvaro Ahora, agarra Está agarrando una gallera Agárrala, agárrala Agárrala, guay Agárrala, Álvaro Agárrala Sin miedo A él le gustan las gallinas blancas Sí Que lo blanco es blanco Pero no tenemos todo el de ella ¡Ahhh! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! Imagina una pequeña... ... con un corazón... ... con un corazón... ¿Qué? No, 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 no... ¡Jajaja! ¿Vale? ¡Jajaja! 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 Aquí estamos, como puedes ver amigos... Aquí tenemos a Perla con su pollita preferida... ... la que se acaba de comprar... ¿Perla? ¿Te gusta o no? Sí, está bien suave... Y esta está bien gorda... Aquí pueden ustedes observar... ... la calidad de pluma... ... bien bonita... ... y Álvaro con su... ... su gallina... A ver... ¿Tienes algo ahí no? ¿Te gusta la gallina? ¿Con qué te gusta el color blanco? ¿Te gusta la blanca? Háblale ahí a la cámara... ¡Ay! Y hable con su gallo... ¡Ya te ha golpeado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Aquí es la gallina... Vamos a... ... dejarlos ya libres... ... porque se te hagan... Nosotros... No estaba así, ¿verdad? No... Yo voy de esa mía... A dormir... Así es... Aquí ya estamos bien embolvados... ... pero que andamos entre los animales... ... que es algo muy bonito... Este me lo encontré hoy... Está muy bonito... Está bien bonito... Falta que se reponga... ... todavía bien va a quedar... ¡Un gallo! ¡Un gallo bien! Mira ya pueden observar... ... la gallina ya se están echando... ... y ya están acomodando... ... para poner sus huevitos... ... y hay muchos por aquí... ... para este lado miren... ... donde está Alvarito... ... a ver señor Alvarito... ... agárrate uno por ahí... ... agárrate uno ahí de esos... ... a ver... ... agárrate uno de ahí... ... a ver agárrate... ... la que quieras... ... la que se deje... ... ahora uno... ... dos... ... eso... ... ya ven amigos... ... acá tenemos... ... a ver... ... a ver... ... ay... ... está bien heavy... ... verdad... ... ahora agárrate otra... ... ahora... ... agárrate otra... ... esta bien pesada... ... están bien gordas... ... bien gordas que están las ingratas... ... luego peloncitas... ... pura carne... ... yo y a Alvarito... ... me gustan las blancas... ... porque una vez... ... a Alvarito le gustan mucho... ... aquí tenemos bastantes... ... miren... ... esa también está bien bonita... ... esta patina... ... esta ahí era la china... ... ¿ya les enseñaste la china? ... la china era... ... esta es pariente con Perla... ... tenemos una gallina china... ... esta es... ... la gallina china... ... esta es pariente con Perla... ... porque Perla está china... ... ¿verdad Perla? ... mira... ... acá se tienen el pelo igual... ... ¿verdad? ... ¿cómo se siente? ... miren... ... así es... ... china hija... ... así se llaman las gallinas... ... si puedes ver... ... la diferencia entre esa... ... y las demás... ... o las demás... ... no son chinas... ... entonces... ... para que ustedes se den cuenta... ... suscríbanse al canal... ... para hacerse chacar... ... para que miren más videos... ... y darle like... ... ha sido un gusto... ... poder compartir este video... ... con ustedes... ... de los... ... de los pollos... ... aquí pueden ver... ... aquí el gallito ese... ... está aquí arriba... ... porque tiene miedo... ... al que está aquí abajo... ... miren... ... pueden observar lo que tiene miedo... ... pero ahorita lo vamos a sacar... ... para que no lo golpeen... ... y así... ... este... ... ponerla en otro lugar... ... o en algún sitio... ... donde pueda estar más tranquilo... ... contento... ... y pueda comer... ... ¿verdad Alejandra? ... sí... ... porque es lo que estamos tratando... ... ahora... ... por lo regular tenemos... ... más gallinas... ... ¿por qué Alejandra? ... porque las gallinas... ... este... ... esperamos huevos... ... sí... ... es por eso que nosotros... ... eh... ... esperamos los huevitos... ... y es por eso que nos... ... eh... ... concentramos más... ... en la compra de las gallinas... ... ahora ya tenemos ahí... ... la guajolota... ... también nos dijimos... ... nos dijeron que ya estaba poniendo... ... pero esa la queremos... ... para un mole... ... y ya más adelante... ... le vamos a estar mostrando... ... la realidad de aquí... ... de lo que estamos... ... a hacer con los animales... ... también ahorita... ... por lo menos... ... lo vamos a engordar... ... ¿verdad? ... esa también está bien gordita... ... esa amarilla... ... mira... ... mira... ... esa ya está lista... ... para darnos un huevo... ... ya... ... ya la levantó... ... ya la levantó... ... ya la levantó esta ingratera... ... esta peloncita ya estaba ahí... ... pero es que se pone una... ... y se pone otra... ... y ya este para... ... para poner ahí... ... estamos despidiendo todos... ... viendo la bendiga... ... donde quiera que se encuentren... ... y aquí andamos en el... ... corral de los qué... ... de los pollos... ... miren aquí vamos... ... viendoles un video... ... esperándoles que les guste... ... cada video que se está subiendo... ... al canal... ... y recuerden de... ... de... ... de suscribirse al canal... ... para que les esté llegando... ... cada video que se vaya a subir... ... así es... ... entonces aquí nos vamos a despedir... ... por este lado... ... a ver... ... a ver vamos a ver por aquí... ... ahí así... ... nos estaremos despidiendo... ... chau chau chau... ... bendiciones... ... angels... ... despídete por ahí... ... de la gente... ... de la gente que te va a mirar... ... ahí estamos... ... de la gente que te va a mirar... Gracias.